¡Vica, vica, vica! ¡Vica, vica, vica! ¡Vica, vica! ¡Vica, vica! ¡Vica, vica! ¡Vica, vica! Mabalasas, vibra y tono. Tampoco, pagatilikan al gulo y talino, hindi kami naleguadal en gobernado. Pilipino, ¿sabamos a coolidad? Pilipino, ¿sabamos a coolidad? Pilipino, ¿sabamos a coolidad? Pilipino, ¿sabamos a la casita? Pilipino, ¿a lo o malas? Pilipino, ¿pagpasta? ¿pagpasta, como la hayas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!